¡Suscríbete al canal! ¿Se llevó su billetera? ¡Espere! ¡Mi billetera! ¡Ah! ¡Me la hizo! ¡Apúrate! ¡Tenemos que atraparlo! ¡Es mi billetera! ¡Que está en la línea esta vez! ¡Eso significa guerra! Eh... Vale, Fitcher, eh... Tranquilo. Vale, pues habrá que buscar a este pelón. Mira, nos voy a volver a intentar torear. ¡Ja, ja! Bueno, en realidad ha sido... ¡Ja, ja! ¡Que ni estuvo cerca! ¡Mira, tengo tu billetera! ¡Está aquí! ¡Maldito patán! ¿Aún crees que puedes agarrarme? ¡Estoy aquí! ¡Hasta ahora vas bien! ¡No dejaré que un humano me atrape! ¡Eso sería tan humillante! ¡Prueba a atraparme! ¿Y ahora qué? ¡Ah, no tienes sitio para volar, eh! ¡Ja! ¡Ha corralado y de aquí no puedes volar tampoco! ¡Ahora es un buen chico y devuelveme mi billetera! ¡No me hagan reír! ¡Sé todo lo que hay que saber acerca de este pueblo! ¡Nunca me atraparán! ¡Chao! ¡Adiósito! ¡No hay un pasaje aquí! ¡No! ¡No hay un pasaje aquí! ¡No hay un pasaje aquí! ¡No hay un pasaje aquí! ¡Oh no, mi billetera! ¡Vamos tras él, los Riau! ¡Es vital que obtenga mi billetera! ¡Vitalísimo, vamos! ¡Se ha metido por aquí! ¿Esto a dónde lleva? Uh... Un croissant. ¿Casco protector? ¿Si alguien le mejorara? Como que a todos. Vale, y el casco a mitad, se lo equipo a Luke. Igual ya equipé algo, pero bueno, me pasó una cosa que no se me guardó y tuve que repetir todo lo que hice en el capítulo anterior. Es que igual hay alguna cosa cambiada y que no me falta alguna cosita o algo y es por eso, simplemente. ¿Qué es esto? ¿Sombras? ¿Hare un auto? ¿A ver si va a estar haciendo auto? Mira, vamos a recuperar... Bueno, espérate, 44, 24... ¡Eh! ¿Qué dices, chaval? Vale, cairo, Un poco que creo. Pero no sé si quieres hacerlo. Pues no, no lo sé. ¡Defiéndete Luke! No pasa nada... ¡Vamos a cularnos! ¡Madre mía, que leche, chaval! ¿Qué pasa? ¿De repente el pico de dificultad ha subido... Muchísimo o qué? ¿O hay que irme aوتar? No se mueren, eh. Buah. Ese no es problema. El problema es cuando hace... Vale. Voy a hacer un auto y yo creo que ya caen. Pero madre mía. Osea, podéis subir de nivel, amiguitos. Y empecemos a tener dinero, por fin. Tengo como un montón de medicinas. Si los tengo un poquito tocado. Y los demás, bien. Vale. Vale, no vi nada por bajo. Ahí no hay nada. Y esto... Continúa... Si, esto parece que continúa. Esto parece el camino bueno. Vale, sirenas. Es que me voy a cansar de hacer tonto. Entonces vamos a atacar a... A Cerraunite y a atacar a... Torrotauna. Perfecto, que atacamos bien. Hacemos un ataque en sintonía. No se pueden hacer el moñas. No, como si ustedes están... Y si no nosatan... No, es el aumento de sus vidas... Lo que nos parece que no es difícil. No. No se puede ayudar. ¿Clarar va a pasar el piloto? En las luces... Lo que haces el que va a hacer. Que caer. No, a ver. No, no. Hoy tenemos que caer. Vale, no. No, no. No, no. Con las relaciones de los enemigos de la zona. ...Así que nada, bueno, iremos subiendo el nivel mediante... ...Vamos luchando... ...Falta para morirse mi arena, justo... ...Ha esquivado el golpe, eh... ...Se está metiendo muy fuerte, eh... ...Eh, eh, eh... ...¿Cómo esquiva? ...El ñasco de Ciro no... ...no tiene rival... ...Estamos subiendo el nivel aquí, pero vamos, nada salvajada... ...Eh, vale... ...Se me cura un poquito... ...Muku, Muku... ...Venga, Ciciro, Nanami... ...Por si acaso... ...Vale, y ahora sí bajamos... ...Y a ver qué bajar las escaladitas... ...Eh, por aquí debajo habrá algo... ...Ahí veo un cristal de guardado... ...Uy, qué poco me gusta eso... ...Esto que va... ...¿What? ...¿Que? ...¿Qué? ...¿Qué? ...¿Vale? 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 ...¿Ehh... ...¿Supongo que... ...Más adelante tendré que volver o algo? ...¿Vale? ...¿Vale? ...¿Qué me estás contando, chaval? ...¿Vale? ...¿He oído que... ...¿H Esto... ¡Suscríbete! Más sirenas. Tenía como poca vida. Si merece la pena hacerla unite. Espero que no. Es que atacamos normal. De hecho atacamos dos veces. ¿Esquivo el tiro? Pues yo también esquivo eso. Que mal, ¿no? Oh, Mudez. Vamos a hacer un auto. Vale. Por aquí. Por allá. ¿Qué es esto? ¡Ojo, diablo! Vamos a ver qué tal. Si, pon caras, pon caras. Pon caras que pillas. ¿Esquivo para Nanami? Pero... No hay... ...esquivo para el equipo. Ufa... ¿Qué es lo que pasa? De verdad que no lo entiendo, eh. Ahorratos no lo entiendo. No lo entiendo. No es un poquito más. ¿Qué grabe? ¡Vete a gustar el video! ¡Ahora! Entonces... ¿Está bien? ¿Qué? Maestro. Déjame ver el aire. He debo hacerlo. Perdón. ¿Veis? No hay problema. No, prefiero poner una mega medicina, por ejemplo. Veamos... Estos. No, no, me voy a volver a liar como antes. Atacar con todo. Y ahí vamos. Para mí que pone la misma cara, bueno, no se le ve. Como que se encoja un poco. Se le hace un poco de dolor, pero tampoco demasiado. No, 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 no. Me gustaría que me fuerais todos al mismo. Y ahora, un auto... Ya acabamos con el. Un poquito de experiencia, por no decir casi nada, porque no hemos subido de nivel. Espero que haya algo bueno por aquí. porque tanta vuelta que me están haciendo dar no lo veo normal ni lógico es como una zanflaunite realmente está portando bastante bien a Nami ahí cae debilitado este primero mordemos ahí cae el segundo bastante tocada a una Nami voy a tener que curar me gustaría curarme o sea, recuperarme el hechizo pero que no hay manera o sea, que no hay manera así que nada a gastar medicinas mmm bueno, curarán a Nami porque está en primera fila desde primera fila cobran bastante más otra vez ¿Puedo ir a la vez o no? ¿No piensan que el reto ir a la luz? Me estoy perdiendo... Defensor de la luz. Un poquito más para arriba. Uff, me da impresión de que este es el camino bueno. ¿O qué? Sí, ya me ha dejado algo por ahí. ¿En dónde fue que cogí la bifurcación? Vale, no. Si le das a escapar, no escapa automáticamente. Vamos a cobrar de gratis por mi genialidad, ¿vale? Es que nada, voy a hacer otra luz brillante y con el resto de ataque normal. Es que vamos a golpearlas bien. Vale, a ver. Bueno, espérate, que ahora se combinan aquí. Miren, en plan combinados. No, 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 no. Es que me fastidia mucho gastar a magia, los hichitos de las runas, porque luego vienen súper bien. Bueno, ya me imagino que ya con esto la... Vamos a rematar el combate. Curamos a... O sea, curamos no. Sube a nivel Siro. Y lo que sé que quiero hacer es curar al equipo. Pero nos estoy quedando sin objetos, ¿eh? Chavalotes. Sin objetos. Y tampoco quiero gastar las runas. Vale, ¿era por aquí lo que me faltaba? ¿O por arriba? No, por aquí pasé. Vale, era por arriba. No me dejan de verdad. Oye, que canchinos, ¿eh? No, 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 no. ¿Por qué? ¿Por qué? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Falláis, falláis. ¿Qué? ¿No ha caído ninguno? ¿Qué? ¿Qué? Oye, ¿qué? No, no, no. ¿Y qué? Bueno. Vale, esto es bastante fácil. Leete, espero así decirlo. ¡Ah, ah! ¡Hala! ¡Qué picazo que te comes! ¡Qué mordiscacho de... ¡Venga, bien! ¡Oh! ¡Una receta! ¡Genial! ¡Genial, genial! Bueno, entonces me faltaba venir por aquí arriba. Dios, que canchinos que sois... ¡Venga, va! ¡Dale, venga, dale! ¡Uff! Ah, vale, no. Pensaba que era el ataque que quitaba bastante. Por si es ese normal... Oye, tocaría que me fuera curando el hechizo que me gaste antes, ¿eh? Total, ¿qué digo? Me voy a gastar un hechizo de curar porque seguro que después lo recupero. Emblema de fuego... Y dos que me van a molestar, de verdad. Es que esquivan todo el rato los ataques. ¡Eh, chaval! ¿Qué me estás contando? Vale, a esto se puede hacer un índice sí o sí. Sí, venga, atacamos con todo ya. Aquí... Vale, vale, tonterías, de verdad. Me pego aquí la vida en las... ¡No! ¡Muñas, no! ¡Muñas, no! De verdad. Mala que le venga bien curarse, pero... Bueno, fue bastante. Si es que realmente caen de un golpe bien dado. ¿Le dan un por saco? Tremagundo. ¡Piedra defensa! Pues, a ver... Eh... ¡Piedra defensa! ¡Para Riau! Vale, uno, ¿eh? Es variable, pero sale uno. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pues, ya, medicina. Pero normal, ¿eh? Eso se lo tengo que quitar ahora. No, pero eso voy a equipar a Cliff en vez de... Pues, las botas. Que llevo unas botas. Ciñosas. No tengo nada así mejor, no. Y una mega medicina... Para Nanami, por favor. Que va a interesar bastante más... Que esa gaita que lleva. Vale. Pues ahora que sí que sé que lo he apañado todo... Amigos, no me vais a volver a engañar. Es que es más fácil hacer la unita al segundo y luego ya pulso X sin control y aceptamos a todo. ¿Qué fue eso? ¿Criticos? ¿O...? Ah, creo que claro. Ahora Cliff es bastante más rápido por el anillo. Puede ser. No, 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 no. Pero Cliff solo actúa en momentos puntuales. Tres tiburones. Siempre me confundo, eh. Ahora bueno, ya me lo aprenderé. Te vamos a dormir ahí, ¡pumba! Vale, el tiburón es el que cae, cae, que se va. No, 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 no... No, 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 no. No, no. No, 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 no. Si, pues... A ver, por un lado me va bien, por otro lado me va mal, porque quiero intentar golpear yo para recuperarme la runa, que al final no me la he recuperado. Bueno, un cristal de Jorneiman está brillando. Así que bueno, si no se está tan bien, si no, si no, si no se está bien. Esa es la que te va a estar en la zona de la zona de la zona de la zona de la zona. Muy bien... Uy, malo, 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 malo... Esto ya no me gusta nada, eh... Eh... No me mola nada el color del que se está poniendo esto... De hecho, ahí hay algo... ¡Oh! ¡Que adorable! Si, unida... Atacamos, atacamos... Bueno, va... Venga, va, te voy a dejar... Ay, que mierda de ataque... Daño 500 a todos los enemigos... Daño 900 a todos... Es que creo que eso me hace daño a mi... Entonces... Igual me curo... Tengo que hacer una pared de fuego... Así que ataco... Ataco... Hago un mundo vacío... Y ataco... A ver, a ver... Que este look igual es demasiado cheto... Vamos a ver que hace esto... Con fuerza azul... Oh, madre mía... Si que va a ser lo que he dicho... Cuidado 200 a todos... Que la luz, de la luz, del tiempo. Si... No, no, no... No, no... No, 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 no... No, 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 no... No, no. No, no, no. Porque el maestro tiene sentido... ¡Muy mal jugado! ¡Pero no era así! ¡Pero que estoy en la zona de Resurrección! ¡Pero que se ha... ¡No! ¡No es tan grande! ¡Nos vez lo sabe! ¡Si! ¡No es tan grande! ¿Tiene que hacer una runa de resurrección? No tengo ojitos de sacrificio para usar. Bueno, vale. Siro y el otro furiosos. Que el look este furioso me da un poco igual. Al menos la bajada de ataques que hace esta cinta cosa. Venga, va. Cliff nos caga demasiado. Cuidado. Se está esquivando al ataque. Vale, va por mi. Lo esquivo. Otra vez la peste esta. Mira en la baluc. Vendríamos que curarnos. Comparación pálido. Atacamos, atacamos. Y atacamos con Cliff también. Ha sido muy arriesgado, eh. Yo me parecía a mi que iba a ser un daño para nosotros. Pero bueno. Como estoy medio colgado. Pues tengo que probar las cosas. En combate contra voces. He hecho menos mal. Porque pensaba que iba a tener que repetir el seguro. Porque espero debilitarlo y no tener que repetir. Pero... Ahí, ahí le duele. Ven a por mi. Bueno, esquiva a Luke. Voy a atacar a la ardillota. Vale. Se cae el techo. Madre mía. Hay que ir circulando. Me quedo sin curaciones, eh. Vale. Ladrón de almas ahora. Al algún momento ya? Y... No entiendo. No no me preguntan... Que no tengo ni idea! No tengo nada ni idea! No tengo nada. No tengo nada de nada. No tengo nada. No tengo nada. No tengo nada. Le doy. No tengo nada. No tengo nada mucho. ¡Aaah! No, yo lo he atado... El ultimo es un poquito más grande... ¡Que pasa otra vez que no se han cortado! ¡Para que sea una biometria! ¡Que se puede haber curado a él con eso! Me ha gastado una megamedicina, no es tonto, ponle una abierta que no gana experiencia. No, 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 no... ¿Eh? ¿Dónde estamos? ¿Quiénes son ustedes? ¡Los Ryo y Fitcher! ¿Qué te trae aquí? ¿Eh? Bueno, verás... ¡Ah! No, eso no es... Nosotros, venimos a verlo a usted, Lord Rilday. Por favor, díganos qué pasó. Hasta usted, Lord Ryo. No, no, no... Entiendo. Me fiaré de su palabra, Lord Ryo. Anoche, una de nuestras patrullas vieron a un personaje sospechoso. Lo persiguieron, pero la persona se escapó desgraciadamente. Pero cuando escapaba, dejó caer un comunicado secreto entre el general Kiba del Imperio y su Lord Mackay. ¿Y qué decía? Era un tratado secreto. ¿Sabías de esto, Fitcher? No sé nada, en absoluto. Recuerde, aún soy nuevo aquí. Hmm, eso es verdad. De todos modos, el tratado secreto era un acuerdo de paz entre Chubriber y Hildan. Esa es una gran noticia, para nosotros así como para ellos. ¿Qué quieres decir, gran noticia? Como condición, el tratado da la posesión del Distrito Cobula de Saskoria y Hildan. ¡Eso es ridículo! ¡Lord Mackay nunca aceptaría condiciones como esa! Todo lo que sé es que ya no puedo confiar en los humanos. No tengo nada más que decir. Ahora váyanse antes de que les pase algo. ¡Eso es lo que quiere el enemigo! Puede que usted tenga razón, pero... ¿qué si está equivocado? Como el líder Cobble, mi deber primero es proteger a mi gente. Así como su deber es proteger al ejército Silcret. Regresemos, Lord Ryo. ¿No tenemos tiempo de arguir? No tengo nada más que decir. 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 Algo raro está pasando. Si este es un completo enemigo, estamos en un gran problema. Tenemos que hacer algo. Sabrá que hacer algo. A ver, por aquí. Ya no me volverá a atacar, ¿no? Digo yo. A ver... Voy a volver... En verdad, que no sé lo voy a volver. No, por aquí... No, por aquí. Aquí es algo. ¿Esa es algo? ¿No? Ah... Madre mía, están en Klos Hyland. Pues... Esperaremos una respuesta fabular de ustedes. ¿Va la respuesta? Lo pensaré. Sabía que podría contar con el... Plenipotenzario de Chubrar y ver fuera sensato. Después de todo, no queremos guerra tampoco. Bueno, discúlpeme. Debo irme. Padre, por favor, espera un momento. ¿Usted es Lord Ryou, el líder del ejército Silker, verdad? Me llamo Klaus, táctico para la tercera compañía real Highland. Espero ansioso encontrarme con usted en el campo de batalla. Como un soldado igual que usted, le saludo y le deseo suerte. Adiós. Lo siento por eso. ¿Ese es Ryou, el hombre que derrotó a Solonji? Sí, creo que podemos contar con que sea un digno oponente. Espera ansioso ese momento. Lord Mackay, ¿quién era ese? Oh, ese era el general Kiba, del ejército de Highland. Vino a Churraiber a ofrecer un tratado de paz. ¿Un tratado de paz? ¿Entonces es verdad? Eh, humanos estúpidos. Estúpidos, estúpidos, estúpidos. Es un complot enemigo. Si ustedes les creen, son tan estúpidos como lo parecen. ¿Quién demonios eres tú? Ustedes, Windhards, dicen puras sandeces. No, no es así. Son ustedes los que dicen puras sandeces. Ustedes son solo mirones en este pueblo. Mantengan sus bocas cerradas. Bah, hagan lo que quieran. Los Ryou Fitcher fueron a ver a los Ridley. Sí, dirijándonos a la sala de asamblea. No podemos hablar aquí. Pues será otro día, chacho, ¿vale? Porque vamos a dejar por aquí el capítulo de hoy de Suicoden 2. Así que nada, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Que si es así, que le deis a like. Y que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Cabeza. ¿Qué dices? No tenía que hacer eso, eh. Sí. Pues no. 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 No.